Si nos vamos a Venezuela vamos a tener de inmediato estas declaraciones que luego en el día también les vamos a ir hablando. El presidente Nicolás Maduro llamó a actuar con lealtad suprema. Se refería a estos 15 años de revolución que se conmemoraron, se vivieron este domingo. Fue una fecha que sirvió para reflexionar sobre los logros y los retos del proceso revolucionario. Ángel Cedeño con la historia. El Gloria Bravo Pueblo vuelve a entonarse en el Palacio de Miraflores en las voces del pueblo venezolano. Conmemoran 15 años de un proceso revolucionario que cambió la forma de gobernar un país. Celebran la llegada del comandante Chávez a la presidencia en 1999. Porque ya la revolución se instaló en la población venezolana. Todos y cada uno de nosotros estamos recibiendo los beneficios, nuestra gotica de petróleo. Que la recibimos primero en educación, o mejor dicho, primero en salud. Una gota que desde hace 15 años llega a la mayoría de la población a través de un sistema de misiones sociales. Redistribución que permitió a miles de venezolanas como Ana poder ser bachiller después de 50 años. El amor a la patria, el amor a los proyectos, la salud, la educación, mira nos dejó tanto acoso a la cultura. Es la conciencia de un pueblo que también recuerda a la Venezuela gobernada por la derecha, en donde la pobreza alcanzaba el 80% de la población. Realidad que para muchos, sectores de la oposición intentan restablecer en Venezuela con una guerra económica. Queridos compañeros, camaradas. El pueblo ya sabe, y por eso estamos aquí, estamos en la calle. Este gobierno es de calle, las luchas son de calle, y mantenemos el espíritu, la fuerza, la convicción. Y sabemos que esta revolución no muere porque lo quieran unos pocos. En esa ley de Pareto del 80-20, nosotros somos el 80 y ellos son los 20. Lo quiero saludar. Son los sectores a los que el gobierno de Venezuela llama a enfrentar a través de la Ley de Precios Justos, que establece sanciones de hasta 14 años de cárcel a quienes intenten desestabilizar la economía del país. Aquí tenemos al compañero Víctor Gau. La ofensiva económica para la aplicación de la Ley de Precios Justos. Vamos con el gran pueblo, vamos. Además, el mandantario informó la asignación de 400 millones de bolívares para el movimiento por la paz y la vida, que busca disminuir la criminalidad en el país. Se cumplen 15 años de la revolución bolivariana. Para muchos, un proceso que comenzó a gestarse desde 1992 con la insurrección militar del comandante Hugo Chávez. Por ello, los seguidores de este proceso de transformación social en Venezuela aseguran que no están dispuestos a abandonar lo conquistado en todos estos años. Ángel Cedaño, Telesur, Caracas.